Música Ahí te van cincuenta, veinte sones Ponles una liga, hay que contar los billetes Ya salieron varias libras De California hasta Seattle Mueve el metanfetamina Música En las vegas del boceo Disfrutan de los placeres Y un cigarrito de pool Música Para relajar la mente Música Sabe que esto hace que le canta Buena escuela y muy humilde Música Le pega duro a la mafia Música 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 que esta noche va a ser larga. Un buen pase si hay parranda, cerveza y también bucana. ¿Para qué decir su nombre? Sabe que su arce le canta. Buena escuela y muy humilde. Le apasiona la parranda.